¿Qué es el alojamientos para los trabajadores? En distintos puntos de los predios, los trabajadores encuentran cartelería sobre las campañas de prevención social y sanitaria. Para facilitar el traslado de los trabajadores, los predios cuentan con terminales y paradas de transporte. Son más de 250 viajes por día para trasladar a más de 3.000 trabajadores. Los asientos se asignan automáticamente a través de un sistema y las unidades están limitadas al 50% de su capacidad, es decir, una persona cada dos asientos. Los recorridos priorizan las rutas por fuera de las ciudades y las unidades cuentan con rastreo satelital. Los conductores utilizan guantes y tapabocas en todo momento y a las unidades de transporte hay cartelería de prevención. Antes y después de cada traslado, se realiza la desinfección de las unidades. Para ingresar a la obra, se usa un sistema de andenes que ayuda a evitar las aglomeraciones. En el acceso, se realiza el control de temperatura y hay capacidad para realizar más de 1.000 hisopados por día. Los tres equipos de testeo automático del laboratorio brindan resultados en menos de una hora. El sitio cuenta con servicio médico las 24 horas, los 7 días de la semana. Para mayor comodidad de los trabajadores, hay un área de duchas y vestuarios a su disposición. Durante la jornada laboral, las tareas son ejecutadas con distanciamiento entre las personas. El uso de tapabocas es obligatorio y se implementa el sistema de trabajo por burbujas. En varios puntos de la obra, se instaló cartelería para reforzar las campañas sociales de prevención. A la hora de almorzar, es obligatorio el lavado de manos y el uso de alcohol en gel. El comedor principal tiene capacidad para 1.200 personas por turno. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el almuerzo se realiza por turnos, con horarios y áreas diferenciadas por empresa. Antes y después de cada turno, se desinfecta el área. El comedor cuenta con separadores extendidos, distancia entre asientos y un sistema de aires acondicionados que asegura el recambio de aire y la eliminación del 99% de las bacterias. La planificación nutricional es elaborada por un equipo de nutricionistas e ingenieros alimenticios. Y el equipo de cantina debe utilizar tapabocas, guantes y gorra en todo momento. Al finalizar la jornada laboral, el sistema de andenes ayuda a evitar aglomeraciones y permite una salida rápida y organizada. Para poder llegar a atender a estas 6.000 personas que vamos a tener el pico, ha habido una gran planificación, que no solo partió de referencias o recomendaciones internacionales, sino también del manejo de estos proyectos previos en Uruguay, donde se pudo ir viendo cuáles eran las mejoras, la forma más eficiente, más segura, de hacer cada una de estas tareas. Se imaginan que es movilizar como una comunidad del interior, una pequeña comunidad del interior, en el día a día, en su alimentación, en su transporte y en su alojamiento. Me gustaría ahora profundizar en el área de transporte y en el área de alimentación en tres dimensiones. Los estándares que están fijados, los volúmenes que hay que manejar y cuáles son los mecanismos de control para asegurar que esos estándares se cumplan. Si comenzamos con el transporte, tenemos una flota moderna, que más allá que recorra principalmente áreas urbanas, es una flota de características carreteras, superadora de los requisitos mínimos que tendría el transporte de estos trabajadores. Hasta ahora, en el mes de mayo, a modo de ejemplo, se recorrieron más de 185.000 kilómetros, y desde el comienzo de las operaciones no ha habido accidentes de tránsito. Toda la flota cuenta con GPS, donde se puede monitorear en línea la ubicación, los tiempos y la puntualidad de cada una de las unidades, llegando a estándares hoy en día del 96% de puntualidad. Se están dando en este mes de junio unos 250 viajes por día, y me gustaría resaltar que esto es llevado adelante por una empresa nacional, una empresa uruguaya del interior, que tiene unos 20 subcontratos, unos 20 subcontratos de 2, 3, 5 unidades, con lo cual son empresas pequeñas y medianas, que tienen una estabilidad y la participación en un proyecto de estas características cuando el sector turismo está especialmente afectado por el COVID. Si pasamos ahora a lo que es la dimensión de alimentación, del servicio de cantina, 440.000 platos de comida han sido servidos hasta hoy, que es equivalente a unas 310 toneladas de comida. En eso podemos resaltar que con ese volumen podemos decir que la cantina que hay en la planta, en el departamento de Durazno, cuenta con la cocina más grande del país, y hay unas 80 personas vinculadas a este servicio, resaltando también que es en una situación especial del COVID que afecta el área de alimentación, una fuente de estabilidad y de empleo para estas personas. Tenemos un complejo proceso de auditorías internas y externas que se basan en verificar el proceso de elaboración, la calidad del producto y el servicio. Los platos están diseñados no solo con determinación calórica, sino también con una variedad que puede hacer del momento del almuerzo un momento de descanso y de desconecte para los trabajadores. Se efectúan periódicamente controles microbiológicos al agua y a la comida que se produce en el sitio.